En San Lucas, Quiabini, Tlacolula, comunidad zapoteca, ubicada a 50 kilómetros de la capital, recibió este jueves al candidato a senador de la República, Raúl Bolaños Cachocue, quien llegó hasta aquí a construir compromisos que traigan beneficios a la economía familiar. Entusiasmados por recibir por primera vez la visita de un candidato a senador, pobladores de San Lucas, Quiabini, externaron sus necesidades y planteamientos para impulsar el desarrollo de su comunidad de vocación artesanal y agrícola. Trata del calorcito. Amigo, ¿cómo estás? Buen gusto, Raúl. Señora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Buenas tardes. Gracias, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, Bolaños Cachocue hizo un compromiso de recorrer todas las comunidades que así lo requieran, sin importar el número de habitantes o la distancia, escuchando lo que la gente tiene que decir. Nosotros vamos a recorrer todo el estado, visitando las comunidades, caminando, haciendo compromisos, porque para mí, todos los municipios y todas las personas son importantes, aseguró. Nos acompañan los amigos de Tlacochagüaya. Bienvenidos, amigos. San Miguel de Valle, nos acompañan también. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por recibirnos aquí en su casa, en San Lucas. Rodeado de familias de Quiavini y Tlacochagüaya, Raúl Bolaños Cachocue adelantó que su compromiso no terminará en un proceso electoral, como lo han hecho en el pasado. Tengan por seguro que como senador regresaré a visitarlos para comprobar que trabajando juntos es como se construye el progreso de Oaxaca. Puntualizó. MBM Televisión.